Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidas a todas en nuestra nueva transmisión de Expertas con Maye. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Que tenemos una invitada de lujo. Andrea Parga, nutrióloga. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás, Maye? Hola. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. María, este, de verdad, qué gusto y qué honor tenerte aquí. No, gracias a ti por invitarme. Feliz de acompañarte y de platicar un poquito de los temas que me encantan. Ya lo sé. Y bueno, a mí también me parece un tema súper, súper apasionado. Andrea es nutrióloga. Entonces, imagínense lo apasionado, porque además ella ha ido complementando con muchísimas, este, con muchísimos diplomados. Sigue estudiando día a día con muchas cosas que complementan lo que es tener un equilibrio en la vida, ¿no, Andrea? No nada más en alimentación. Sí, Maye, fíjate que yo salí de la carrera y en la práctica clínica, viendo a los pacientes, decía, pues, es que qué me perdí en la carrera, porque la gente come por emociones y nunca me dijeron eso. Nada más me dijeron, las calorías que comes es las calorías que tienes que quemar y así los pacientes van a bajar. Y en el trato con la gente, en el día a día, me di cuenta que somos seres integrales, que no es nada más lo que comemos a nivel físico como comida, sino también todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Lo que olemos, lo que pensamos, lo que sentimos, con la gente que nos estamos relacionando. Entonces, pues, tuve que empezar a complementar ese trabajo tan clínico con trabajo como más, vamos a ponerle el término espiritual, este, para envolver como lo integral que es el ser humano. Y un poco lo psicológico también, ¿no? Esa parte mental, física y la espiritual, como bien lo mencionas, son un complemento de nosotros mismos. De nosotros, claro, y que somos seres totalmente emocionales, todas las emociones nos afectan, ¿no? Entonces, pues, estudié psicología después de la alimentación, justo, para darme cuenta que somos como más de lo que comemos, y a través de la comida, sino también como lo que te decía, lo que pensamos. Y en este buscar, pues, acabé en cosas de yoga y cómo nuestro movimiento y nuestro proyectar hacia el mundo tiene que ver no solo con lo que comemos, o si nuestra dieta es muy respectiva. Ya sabes que hoy en día están todas las dietas de moda, y hay veces que llegan pacientes y me dicen, a mí, ponme una dieta súper dura para que baje en una semana porque tengo una boda. Digo, es que así no es, o sea, así no funciona porque si no haces realmente un cambio de estilo de vida desde adentro, vas a regresar a los mismos patrones siempre. Entonces, y el cambio se hace desde lo que estás pensando, desde lo que estás sintiendo. Entonces, bueno, todo este choro fue para contarte que no me quedé en nutrición clínica nada más solo por eso, porque a mí no me funcionaba, ni a mí personalmente, ni veía que le funcionara a la gente. Entonces, teniendo en cuenta como esta cosa integral, es mucho más fácil manejar a los pacientes y manejarnos a nosotros. Exacto. Cuando descubrimos que somos seres integrales, efectivamente, que somos físico, mental y espiritual, es mucho más fácil poder tomar las riendas de ciertas cosas de nosotros que queremos cambiar. Entre ellas, esos malos hábitos que traemos a lo mejor desde niños, de la alimentación, que están repercutiendo a lo mejor desde hasta para entretenerte, o si estás triste, te doy un dulce, o sí. Y entonces vas relacionando ciertas cosas como consuelo o como apoyo para pasarse alguno a algunas otras comiendo, ¿no? Y también nos trae trastornos a lo largo de la vida. Y sabes que, Maye, también darnos cuenta que el principal vínculo que tenemos con la comida, el primero, es a través del cordón umbilical, a través de nuestra mamá. Entonces, que muchas veces tenemos ahí cosas no sanadas o relaciones maternas, el lazo materno no tan fuerte o dañado en algún aspecto, y que desde ahí viene el tema de nutrición. Entonces, llegamos a edad adulta y decimos, es que ¿por qué no puedo hacer una dieta? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Pues hay que ver también desde esa etapa cómo estabas, ¿no? Afecta todo. Todo, a ver, afecta de manera positiva o negativa, sin ponerle etiqueta de bueno o malo. Pero todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida nos va afectando hasta que somos seres adultos, y tenemos patrones de comida que decimos, ¿pero por qué? El típico ejemplo de, voy a comer a un lugar y hasta que me acabe el plato no me puedo parar, y el plato es de este tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de chiquita no me dejaban pararme hasta que me acabara la comida. Entonces, pues ver cómo le podemos hacer para ir borrando estos patrones que tenemos y estas creencias que tenemos desde chicos. Y, por ejemplo, las mamás, si hay mamás que nos estén escuchando, evitar estos patrones con los niños. Claro, claro. Algunas veces traemos educaciones a lo mejor de alguna posguerra, de alguna información, y hablo de nuestros antepasados, no precisamente tenían que haber sido nuestros papás, pero sí haber vivido alguna posguerra en donde ellos traen esa información, digamos, como parte de esa educación, en no hay que desperdiciar la comida, hay gente que no tiene que comer, pero entonces hacer, sí podemos hacer desde el principio, servirnos raciones mucho más chiquitas, y entonces volvernos a servir, que no pasa nada. Y nosotros mismas como mamás, servirles a nuestros niños porciones mucho más chiquitas, y que mejor vuelvan a pedir, ¿no? Exacto. Y si sobra algo, Maye, es mejor recalentarlo, o sea, para la siguiente comida, ¿no? Aunque no tenga todos los beneficios nutrimentales, como recién hecho, que comértelo en ese momento cuando ya no tienes hambre, o cuando el niño ya no tiene hambre. Porque lo único que estás haciendo es, literal, metiéndole a tu cuerpo algo que ya no necesita. Es como si lo estuvieras echando a la basura, nada más que te lo estás echando en el cuerpo. Claro. Entonces es mejor, o servir versiones chiquitas, y si de plano ya no te cabe, ya no lo quieres, ya no, ahorita ya no, no por el sentimiento de culpa de cebar de desperdiciar, acabártelo, guárdalo y recaliéntalo, no pasa nada cuando tengas hambre. Claro. En los niños es bien importante, y como adultos, volver a conectarnos con esta intuición con la que nacemos de comer. Si tú te fijas, un bebé te va a decir cuántas onzas quiere, cuando te empiezas a hacer así la cabeza es que ya no le cabe, y tú como mamá dices, ¿cómo? Pero pues si no te has comido las cuatro onzas que aquí dice el doctor, ¿no? Pero ellos son muy intuitivos. Y como mamá nos encargamos, a lo largo de la vida de los niños, de quitarles esa intuición con la que vienen al mundo. Y llegamos adultos y ya decimos, es que no sé si tengo hambre o no tengo hambre, si quiero dulce, si quiero caliente, si quiero más picocito. ¿Por qué? Porque perdemos este contacto. Entonces, todas estas cosas de ver al ser humano como alguien integral, ayuda a reconectarnos con esa naturaleza intuitiva que tenemos. Claro. Claro, porque además... Como animalitos es nuestro principal instinto, supervivencia. Instinto de la alimentación es supervivencia al 100%. Exacto. Además, también existe la confusión entre el hambre y la sed, ¿no? Y también la vamos perdiendo en el camino y muchas veces por sed, pues lo primero que decimos es yo ya muero de hambre y no es cierto. Y estás deshidratado. Y el agua, también, Magui, hay gente que no toma agua y dices, es que a mí nunca me da sed. Claro, porque tu cuerpo ya no te va a pedir porque está en modo reserva. Entonces, también volver a contactar con los hábitos saludables que nos van a hacer sentirnos desde dentro hacia afuera mucho mejor. Y a la hora que tú te sientes bien, te ves bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo es lo que estás proyectando, cómo estás por adentro. Exacto. Entonces, en los temas de sed también muchas veces dices, es que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y lo que tienes es saciedad. Y si tú tomas agua, también el agua ayuda a que, o sea, se te baje como el impulso que tienes al, tengo hambre y me voy a comer ahorita el brownie, por ejemplo. Hay un ejercicio que me encanta de mindfulness que dice, ok, te quieres comer eso, perfecto, que no sea por impulso. Si no es hambre porque acabas de comer y sabes que no tienes hambre, lo primero que tienes que hacer es darle tiempo para que tu cabeza, o sea, tu cerebro, tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es como nuestros impulsos de supervivencia, para que eso pase a la corteza cerebral, que es donde ya pensamos y ya racionalizamos, y en el medio están todas las emociones. Entonces, antes de que pase ese impulso, darle un espacio de tiempo. Y este ejercicio de mindfulness te dice que aguerres un litro de agua y le des cien traguitos. Vas contando uno, dos, tres. A la hora que vas contando, lo que quitas es la tensión en el objeto de deseo. Y cuando llegas al cien, ya dices, no, pues ya se me había olvidado que ya no se me antoja. Pero estás haciendo conciencia otra vez de las cosas que son buenas o malas. Y aquí, bueno o malo, me encantaría hacer un paréntesis de alimentación contigo. No hay cosas buenas ni malas. O sea, todo es bueno o todo puede ser malo. En la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, eso de, es que los chocolates son malísimos. No, a ver, son riquísimos, ¿no? Son parte de la vida. El chiste es, ¿cuánto te estás comiendo? ¿Te estás alimentando de puro chocolate? Pues sí, es malísimo. Pero si tu vida es equilibrada, tu alimentación también va a ser equilibrada. Entonces, este, cómo comemos es un reflejo de cómo nos sentimos y cómo está nuestro mundo interno. Exacto. Entonces, no hay cosas buenas ni malas. Ni lo frito, ni que fuimos a un lugar y solo había carnitas. No importa. O sea, lo que haya de comer es valiosísimo porque es de la naturaleza, número uno. Número dos, en la dosis está el veneno. No hay cosas buenas ni malas. Si te la vives comiendo cierto tipo de alimentos, azúcares refinados, por ejemplo, claro que va a ser malo. Pero si de vez en cuando tu antojo es eso y te lo comes con moderación, disfrutándolo, en compañía, no es más contrario, ¿no? Es parte de la vida. Exactamente. Pensar siempre en el alimento, en los alimentos, como dices tú muy claro, bueno o malo, es hasta castrante a ratos, ¿no? Porque podía ser un buen rato sin ponerle más atención a la comida que el rato de convivir y simple y sencillamente no es tan importante qué fue lo que te comiste, sino que hiciste eso, alimentarte en ese rato y no importa si llevaba muchas calorías, llevaba muchas grasas, llevaba. Como estamos de moda, como decías hace un rato, muy acostumbrados a la dieta de moda, ¿no? Hay dietas que se convierten en moda y cree la gente que porque es la que se usa ahorita, yo voy a bajar en una semana. Y resulta que también está muy lejos de la verdad porque en realidad lo que tienes que cambiar es desde adentro, desde adentro ciertos malos hábitos que te van haciendo depender de la comida, como un colchón, que eso es lo que no deberíamos de hacer. Totalmente de acuerdo. Y, chánse, esas dietas maravillosas te hacen bajar justo para esa semana, pero ¿a largo plazo qué? Y nosotros lo que queremos son resultados a largo plazo, porque a corto plazo pues deja de comer un día, ¿no? Y mañana amaneces con el estómago plano. ¿Y después qué? ¿No? O sea, es... Aparte, Maya, ¿sabes qué? Es como bienestar en general. Comer, aparte de ser un placer, es nuestra gasolina. Entonces, ¿qué tipo de gasolina le quieres dar a tu cuerpo? O sea, ¿qué tipo de coche quieres ser? ¿Quieres ser un último modelo que arranque a no sé cuántos kilómetros por hora? ¿O quieres ser una carcacha destartalada a los años que quieras? Entonces, pues es el mantenimiento que le damos a nuestro coche, es como nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo. Y es a través de la comida y a través también de lo que pensamos, de nuestras acciones, de la gente con la que nos juntamos, nuestro entorno, qué tan expuestos estamos a noticias, a cosas así que nos jalen la atención y nos chupen la atención hacia energías más bajas, vibratoriamente hablando. Y pues creo que la comida también tiene que ver con, como dices, como el amor y este compartir, ¿no? Viene desde el útero materno, esto de unión, de compartir, de convivir. Claro. Cuando tú comies algo con culpa, se activa tu sistema nervioso simpático, que es el de alerta, el de cuidado, aquí viene algo malo, corre o huye, huye, escóndete, o pelea porque algo te va a atrapar. En cambio, cuando tú entras en este sentimiento de lo voy a disfrutar, qué rico, estoy con mi familia, entra tu sistema nervioso parasimpático, que es el de relajación. Ahí tu digestión puede llevarse a cabo. Si tú estás en el sistema nervioso simpático, pues estás en modo alerta. O sea, claro que no vas a tener ni energía ni la sangre necesaria para llegar a todo el sistema digestivo y hacer el proceso de digestión. Por eso es tan importante que cuando nos sentemos a convivir y a comer, disfrutemos de la comida. Claro. Oye, fíjate que yo eso, ahorita que lo estás diciendo, estoy realmente sorprendida porque yo toda mi vida siempre decía, es que me lo comí con culpa y creo que mi cuerpo ni siquiera lo va a registrar. Te lo juro que lo decía de chiste y me comía lo que me daba la gana. Y bueno, creo que sigo un poquito haciéndolo dentro de mi buen hábito que traigo, pero como dices tú ya el de párate, baña, te vas al baño, tomas agua, es parte de mí. Sí, pero siempre cuando me pasaba y como o demás, siempre digo, no, mi cuerpo no lo va a registrar. O sea, sí tiene que ver si está, o sea, si hay una razón real del tema. Claro. Y cuando en el mundo científico nos topamos con estas cosas y aparte no, mi cabeza es 100% científica. Entonces me costaba creer que las emociones estuvieran tal, porque al fin y al cabo cuando comes con culpa es una emoción o cuando comes con gusto y alegría es una emoción. Entonces yo decía, ¿cómo una emoción puede tener tal impacto en nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático? O sea, no puede ser, no puede ser que tú pensando que estás disfrutando una comida no te pueda engordar y pensando que te la estás comiendo con culpa y que te va a engordar y se te va a ir justo a la cadera, vaya a pasar así. Y hay un doctor que se llama Mark David que justo habla de todo esto, cómo movemos a nivel emocional lo que comemos y qué tanto nos impacta o no nos impacta. Entonces, si vamos a comer algo que no está permitido en nuestra cabeza, en nuestra semilla de esto está prohibidísimo por las leyes que yo me inventé, porque aparte cada quien tiene sus leyes de nutrición. Si te fijas, hay gente que dice, no, es que yo no como lácteos porque los lácteos me engordan. Y tú ve a un suizo y te va a decir, no, pues los lácteos son lo máximo. ¿Cómo que no comes lácteos? Cada quien tiene sus reglas de nutrición. Aparte que es la única ciencia que se puede comprobar por el método científico que algo puede ser bueno o malo. O sea, tú puedes comprobar por el método científico que la leche es malísima y todos los lácteos son malísimos. Y ahí el grupo de odiamos a los lácteos con todo nuestro corazón. Y puedes comprobar que la leche es buenísima con el mismo método científico. Entonces también tenemos a los que aman y adoran a los lácteos y comprueban que la leche es buenísima. Ese soy yo, de ese equipo soy yo. Entonces, ¿y por qué hay tantas diferencias? Porque somos bio-individuales. Cada quien es diferente. A ti te puede caer muy bien, a mí me puede caer muy mal, pero no por eso tenemos que hacer nuestra secta de comida y tratar de atraer a todos los seguidores que podamos a nuestra secta de lo que te cae a mí mal, te va a caer a ti mal. Claro. Todas estas sectas... Ah, perdón, perdón, sí. No, no, tú, toma, ya. No, que hablaba, que me iba a referir a que todas estas sectas, como le llamas, que son en realidad tabús, que vamos tomando sobre ciertos alimentos, sobre la forma en cómo nos alimentamos, si con ejercicio o sin ejercicio, si realmente van siendo fuertes para nosotros en nuestra mente, y van haciendo nuestro día a día que cambiemos cosas que, como dices, terminamos creyéndonoslas, ¿no? Terminamos creyéndonoslas en realidad. Totalmente, y vienen con files aparte muchas veces políticos, religiosos, o sea, llámanle lo que quieras. Pues sí, por eso cuando digo, hay que tener cuidado con las noticias que vemos, con la gente que hablamos, es real, o sea, ¿por qué? Porque todo tiene impacto en la forma en la que nosotros pensamos. O sea, nos van haciendo como Coco Wash, y lo mejor que puedes hacer es volver a contactar con lo que te cae a ti bien, como ser bioindividual, o sea, intuición, intuitivo, ¿no? Aunque te digan, ya están las 2 de la tarde, es hora de comer. Bueno, pues ya sí, yo no tengo hambre, ¿por qué tengo que comer todos los días a las 2 de la tarde? Sí, 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 sí. Vamos haciendo cosas que, que digo, a fin de cuentas sí tenemos que tener cierto orden y cierta, pues ciertos hábitos dentro de la vida por ser seres sociales, ¿no? A fin de cuentas algo hay de eso, y la verdad sí tenemos que tener muchas normas que se hagan leyes y que nos habitúen con los demás, poder convivir, digamos. Pero hay otras que sí tienes que aprenderte a escuchar a ti mismo, o más bien todo eso que nazca en principio de lo que tú sientes, a veces piensas y estás convencido a hacer, para poder embonar y para poder ir, digamos que sociabilizando. Hay veces que te invitaron a comer a las 5, pero tú a las 2 mueres de hambre, pues te sientas y comes algo y no pasa nada, y llegas a la comida, pues con la mitad de hambre y no pasa nada tampoco. Sí, te haces ahí medio tonta un ratito y no pasa nada. El chiste es sí encajar en el entorno social, obviamente, pero también no desencajar de ti, porque muchas veces hacemos cosas por encajar en los lugares, o sea, desde alimentación, ejercicio, el tipo de cuerpo que quiero, por encajar en algo que dices, ¿para qué quieres encajar? O sea, ¿cuál es la razón lógica? ¿Por qué? Porque así estamos como orientados, pero no es porque sea bueno o malo, porque nos vaya a hacer felices, que es al fin y al cabo lo que venimos a esta tierra. Entonces, ver estas cosas, ¿cuándo las estás haciendo por encajar? ¿O cuándo las estás haciendo por gusto? O sea, ¿me puedo esperar más tiempo a sentarme a comer con todos a las 5 de la tarde? Porque para mí comer es compartir, o lo estoy haciendo para encajar, porque ¿qué van a decir si llego con la mitad de hambre? Como tú dices, pues nada, ¿no? O sea, si la gente te quiere y lo querés, pues que digan, uno no va a decir nada, y si dicen, pues da igual. Entonces, la comida es la droga más socialmente disponible que tenemos, más que el alcohol, más que el cigarro, más que todo. O sea, se puede convertir, en nuestra mejor aliada, o se puede convertir también en una droga. ¿Por qué? Porque pues la comida tiene azúcares y tiene muchas sustancias que pueden ser adictivas, ¿no? Bueno, no pueden ser, realmente son adictivas. Entonces, socialmente es como la droga perfecta, ¿no? ¿Quién te va a decir, es que la vi comiendo mucho pastel? Al contrario, ay, qué bueno que le gustó el pastel. Entonces, hay que tener cuidado también cómo manejamos nuestras emociones, y cómo nos relacionamos con la comida, porque nos puede causar las mayores bendiciones del mundo, los peores traumas, ¿no? ¿Cuántos trastornos hay de la alimentación? ¿Cuántas cosas hay así? Dime una cosa, Andréita, aquí hubo un accidente, pero dime con el celular. Andrea, dime, por favor, ¿qué, para que todas, digo, yo creo que todo mundo está consciente del daño también, cuando la alimentación no es la correcta para ti? Porque además volvemos a lo mismo. A lo mejor yo metabolizo mucho más rápido los azúcares o refinados, y hay quien no. Y entonces pueden traerle una enfermedad como una diabetes, como, o sea, ¿qué tan relacionado puede estar una alimentación no correcta para ti en enfermedades, además, mortales? No, tú, 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 tú volumen. Ahí estás. Ahí está, perfecto. Es que nos caímos de la tarima donde estamos. Sí. A ver el micrófono. Este, totalmente, vea, un ejemplo que yo tengo muy claro y que convivo mucho, es con los vegetarianos y los veganos. Hay gente que le cae increíble ser vegetariano o vegano, en su caso, y que tiene unos niveles de energía increíbles, va, viene, sube, baja, y hay gente que la volteas a ver y está color gris, 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 este, pareja. Exacto. Y dices, ¿qué pasa? Y su energía al cero, y además su energía al cero. Color muerto, o sea, como se ve ya los muertos grises, así que dices, híjole, es un zombi vivo por la vida. Exacto. Y pues está en ese régimen. ¿Por qué? Porque yoga dice que hay que ser vegetariano, ¿no? Pero pues tal vez a él no le cae bien ser vegetariano. Hasta que nos sueltan todo la idea mental de lo que significa, este, o sea, como la alimentación tiene que ver, te digo, con fines religiosos, políticos, sociales, con tanto rollo atrás. Es bien difícil para el ser humano individual poderse salir un poquito de la pantalla y decir, realmente soy vegetariano porque me está haciendo bien o mal físicamente y no se dan cuenta. Este, y puedes acabar en temas de deficiencia de vitamina B12, que es mortal. Entonces, ¿ahí sigues, Maye? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí, es que se me congela de repente, como estamos todos ahorita en homeschool conectados al mismo tiempo en una comuna increíble, después, este, no sé si me están... Estoy aquí más bien congelada, escuchando todo lo interesante que estás diciendo, porque la verdad es que está padrísimo, está padrísimo, porque tenemos un... nos vamos haciendo ideas a lo mejor un poco distorsionadas de lo que... de tanto que estamos escuchando todo el tiempo, como dices, ahorita que tenemos home office, school office, school home, perdón, y que vamos teniendo tanto en casa ahora esto de la computadora, de internet abierto para lo que sea, y nos enteramos y manejamos las cosas como el grueso de la gente, y a lo mejor a mí, como dices, a mí no me sienta bien, y a mí me baja mis niveles de energía, me baja mis niveles de hasta sanguíneos, y por eso me imagino que se pondrán verdes y grises y azulados algunos, este... O sea, hay veces... Ojo, no estamos generalizando aquí. Ah, no, 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 no. Nosotros no somos de ninguna secta de alimentaciones más, todas son bienvenidas de aceptar. Justo, al contrario, estamos hablando de que puede... ¿Cuánta...? O sea, no todo es para todo mundo, eso es de lo que estamos hablando. Todas son maravillosas si te sirven a ti, si a ti te funciona. Hay gente que... Una dieta que dieta es todo lo que consumimos, ¿no, André? La definición de dieta es todos los alimentos que consumes en un día. Ahora, hay dietas restrictivas, que son para bajar de peso, dietas hiposódicas, dietas... Este... Así... Cada una tiene su título. Pero dieta es todos los alimentos... O sea, todos tenemos una dieta todos los días. Exacto. Porque es la cantidad de alimentos que consumes en un día. Exacto. Esa es la primera como gran palabra que yo quería que, que Andréa, este... Digamos que quitara esa, esa duda, porque mucha gente llama, estoy a dieta y quiere decir que está en régimen. Y no, en realidad, o restrictiva, como dice Andréa. Y en realidad dieta es absolutamente todo lo que consumimos durante el día, desde que abrimos el ojo hasta que lo cerramos, ¿no? Entonces, este... Quitando esa, digamos, esa duda, es cuando no importa que consumas, sino que esté ciertamente balanceado para ti, según tu metabolismo. Y además, y además, al principio decías algo súper claro. Las porciones. Las porciones, muchas veces, yo creo que también ahí es donde está nuestro gran error, ¿no, André? Totalmente, Mayer. Las porciones es lo que hace el veneno en un alimento o lo hace algo súper benéfico para nuestra salud. Y aquí en las porciones, por ejemplo, alimentos ricos en azúcares refinados, lo que hacen es que comamos más porciones, porque se vuelven estas sustancias adictivas, como que no puedo parar de comer. O hay una cosa que me parece interesantísima en la industria de los alimentos, que se llama Bliss Point, B-L-I-S-S Point, el punto del Bliss, que no sé cómo traducirlo ahorita. Ahorita te... Sí, es la cantidad de azúcar y de sal que tiene que tener cierta cosa para que no puedas dejar de comer. O sea, a eso se dedica la industria de alimentos. Ok. A que no puedas dejar de comer su producto. Entonces, por ejemplo, no sé si te has comido esas papitas que no puedes dejar de comer. Lo que justo iba a decir, las papas fritas son una de las adicciones, ¿no? Y hasta dicen, ah, que no puedes comer solo una, usaban el eslogan. Pero en realidad descubrimos que sí son adictivas, ¿no? Sí son. Tienen una cantidad exacta de azúcar y de sal, porque tiene que ser la combinación de los dos. Si no, uno, si es muy dulce, te empalaga. Pero si tiene esa combinación exacta, lo que hace es que sigas queriendo comer más. Hay unas donas por ahí también que no te voy a decir. Ese bliss que decías, ese bliss que decías es como ese punto de dicha que te ocasiona consumir ese alimento y sentirte como muy feliz por estártelo comiendo, ¿no? Exacto. Sí, hay ciertas donas, ciertos cafés, ¿no? Que también dices, uy, quiero un café que tenga chispas de chocolate. Y terminen con chispas de chocolate, ¿no? Y sí te van creando adicciones. No te lo puedes dejar de tomar o quieres, acabas y dices, quiero más. Pero es justo por eso, porque las papilas gustativas están hechas, o sea, los productos están hechos para que tus papilas gustativas no se saturen ni de uno ni de otro. Entonces sigas queriendo más, ¿no? Te fijas, no es solo lo que pensamos y lo que nos viene de información, sino también estamos manipulados a nivel industrial, ¿no? De cómo hacer que el consumidor siga consumiendo. Entonces qué importante es tener conciencia de, o sea, conocernos y tener autoconciencia de las cosas que no son buenas a nosotros como individuos y las que de plano no. Claro, lo que de verdad quieres y lo que de verdad no quieres, ¿no? Aprender a aceptar y lo que de verdad te hace falta y lo que no y lo que, o sea, dentro de esa esencia y además empezar a descubrir cómo te gusta verte y cómo no. Y se va haciendo un complemento de un poco de todo, ¿no? Sin caer en ninguna vanidad ni en ningún ego, sino hablamos de un equilibrio físico, mental y espiritual. Es lo ideal. Es lo ideal, como seres integrales. Y no es que esté bien uno o mal, sino simplemente darnos cuenta que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por decisión propia. No porque estamos manipulados ni por la sociedad, ni por la industria de alimentos, ni por... Porque sea decisión propia. Si por decisión propia, a mí me encanta la Nutella y es mi alimento favorito en la vida. Felicidades, qué bueno, disfrútalo. Yo, yo soy de ese equipo. ¿Yo soy de ese club? Sí. Pero si realmente es por moda o porque me hace encajar o porque ese alimento me crea adicción a través de algo que no sé... Y estoy manipulada, ahí es donde no está tan bien ni tan padre. Claro, claro. Dime una cosa, Andrea. ¿Cómo podemos cada una descubrir... Y no hablo... Digo, siempre se ha hablado de un peso, de un peso ideal. ¿Y cómo podríamos saber cuál es nuestro peso ideal? Mira, Mayi, lo más fácil es... Tenemos una fórmula que se llama Harris-Benedict, que es la que usamos las nutriólogas para saber la cantidad de calorías que necesitas al día. Y tenemos tablas de estaturas para el peso y si eres hombre, si eres mujer, así, ¿no? La gente tiene como noción de si mido uno setenta, debo de pesar setenta kilos. Esas cosas como son muy obsoletas. O sea, ya no... Cero se usa. ¿Cómo sabes tú? Por ejemplo, yo que mido uno sesenta, si tengo que pesar cuarenta y ocho kilos o sesenta y ocho kilos, si hay un rango de peso para tu talla, para tu estatura y si eres hombre o mujer. Pero ese rango, por ejemplo, te voy a decir el mío. Mi rango es de cuarenta y seis kilos a casi sesenta. O sea, estamos hablando de catorce kilos de rango de diferencia. Sí, una barbaridad. Bastante. ¿Y qué hay de diferencia? Pues que puedo tener el hueso ancho o puedo tener el hueso mucho más delgadito. La estatura no me dice qué tan ancho es el esqueleto de una persona, que pesa más. O yo, por ejemplo, si estoy entrenando para un maratón y tengo más o menos músculo, eso significa que voy a pesar más o menos. No significa que esté más flaca o que esté más gorda. Simplemente, y esas palabras las super odio, pero vamos a quitarlas del vocabulario, significa lo que pesas por el músculo, grasa y agua. ¿No? Entonces, decirle a una persona, tú medes uno sesenta y tienes que pesar tanto, es como un poco atrevido. O puede crear mucha mala información de cuánto debes de pesar. Claro, porque además te puede crear una ansiedad. Hay muchas veces que el no, el no, chin, ya no peso lo que pesaba hace dos años, y entonces hay gente que realmente está ansiosa por eso, ¿no? O angustiada. Que, fíjate, en esos dos años cambió y se fue a vivir a una ciudad donde camina más. Entonces, tiene más masa muscular. Y chance, pesa un poquito más, pero pesa más porque tiene más músculo. Entonces, eso significa que tiene más masa magra en el cuerpo. Irnos a un peso en la báscula es como masculinizar todo nuestro mundo. ¿Por qué masculinizar? Los números están del lado masculino. O sea, si te fijas, es cuánto jala el coche, a cuántos kilómetros por hora vas, cuánto dinero hay en el banco. Los números es la parte totalmente masculina de cómo, o sea, nosotros tenemos lado masculino y femenino. Los números es vernos a nuestro lado masculino. Masculino. Si más científicos, más exactos son ellos. Exacto. Son más precisos para todo eso. Poner nuestro valor en lo que nos dice una báscula, o nuestra felicidad, o alegría, o motivación en el día, en un número en la báscula, es un poco arriesgado, porque puede ser porque tengas retenido agua, porque ayer comiste sushi y te hayan echado la soya. Claro. Y eso es quitarnos nuestra parte femenina, nuestra parte de apatacho, nuestra parte de... Nosotros no somos como el lado femenino, no se basa en lo que adquieres en la vida a través de números, al contrario. Bueno, entonces, por eso a mí el tema del peso, o sea, cuando me dicen, es que cuánto tengo que pesar si mido tanto, digo, híjole, es que son tantos factores, o sea, tantos factores. ¿Cuál que eres una persona que pesas 60 kilos de puro músculo? Eres súper magra y estás así. Y puedes pesar exactamente lo mismo de pura grasa y estar con una complexión totalmente diferente. Entonces, no hay que encerrarnos en los números, ni en, hace dos años pesaba dos kilos menos, y por qué no puedo llegar a ese peso, porque ahorita estás mejor, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro mayor indicador? La ropa. La ropa no se encoge cuando la metemos al clóset, eso es mentira, ¿no? Cuando ya no te quedas es porque, no es porque la secadora la encogió. Esa es como nuestra mayor, como... Medida. Como cuando, medida, cuando le tocas el agua para meterte a la alberca, esa es nuestra medida. Cuando no te empieza a quedar tu ropa, o te empieza a quedar muy aguada, ahí te das cuenta que ha habido un cambio, sin tenerlo que rigidizar tanto. Ese es, pero porque me gusta el tema de psicología de la alimentación, sé que va a haber muchas neutrólogas que me van a escuchar y van a decir, ¿Cómo? ¿No está dentro de las reglas de los números? Pues no, la verdad no, a mí no me gusta rigidizar la alimentación. Claro, y por eso hacíamos además... Exacto. Y además por eso hacíamos esta platica hoy, porque queríamos eso, queríamos quitar un poco esa rigidez, esa parte estricta dentro de la dieta, porque la dieta es absolutamente todo lo que consumimos, como bien lo dice Andreín, es convertirlo en algo fácil y habitual, ¿no? Es algo que hacemos todos los días que vamos a tratar de llevar un mejor orden de los alimentos. Ahora dinos, Andrea, ¿cómo es lo ideal para acomodar así al grueso en los alimentos? Porque sabemos, digo, hemos escuchado por todo lo que se habla, que hay alimentos que en la mañana son buenos, pero en la noche ya te pueden crear un poco, a lo mejor, demasiada energía y ya no te dejan dormir. O sea, más o menos, algo así como tips, tips en eso de los alimentos. Te voy a decir, como para mí los que son mis musts son, come de colores, o sea que tu plato no siempre haya papaya, que un día haya papaya, un día piña, un día melón, un día sandía, un día manzana, está increíble. Estamos en home school, perdón. Este, las verduras que sean, no todas verdes, ¿no? Hay gente que dice, es que como muchísima verdura, y todo el día come lechuga. Sí, pero hay más cosas, ¿no? Zanahoria, betabel, espinaca, coliflor, todo eso le da color a nuestros platos. Entonces, comer de colores, la cantidad que comemos, que acuérdense que el puño de nuestra mano es del tamaño de nuestro estómago, de ahí que lo hagamos del tamaño que nosotros nos imaginemos, pues, también, no comer en exceso, o sea, medirnos, tener en conciencia, cuando tú ves que el tamaño de tu mano, de tu puño, perdón, es tu estómago, también haces más conciencia en, o sea, ¿cómo me puedo comer el filete de 6 kilos, no? O sea, es el dinosaurio completo. Tratar, tratar, todo en nutrición no es prohibido, eso no existe. Es evitar o tratar de, ¿ok? Tratar de comer alimentos lo más naturales posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean industrializados. O sea, si viene en un empaque, trae información nutrimental, y hay un anuncio en la tele de esto, mejor evitarlo, mejor, en vez de un cereal de caja, comer avena, por ejemplo, que es mucho más natural. Y una que me encanta es, mientras menos ingredientes traiga un producto, más sano es, porque si tú hay cosas que tú lees, ¿no? Por ejemplo, en el pan de caja, si tú lees, hay cosas que no puedes ni siquiera nombrar. Imagínate, si tú no las puedes nombrar, ¿cómo las va a digerir tu cuerpo? O sea, si tú no las puedes leer, ¿cómo le va a hacer tu cuerpo para leer esos ingredientes internamente? Entonces, ahí es la regla de los cinco, que mientras menos ingredientes tenga, más sano es, y tratar de consumir cosas que no tengan más de cinco ingredientes. Y vas a decir, ¿cómo? Por ejemplo, el pollo es pollo, no es pollo más cloruro de potasio con... No, está más pollo. Este limón, viene limón, limón es limón, es un ingrediente. Y hay cosas, por ejemplo, procesadas, como la avena, que te puede poner ingrediente, que es el primero que viene, es el que más tiene, ingrediente avena, y segundo ingrediente pasitas, pues es lo único que trae, ¿no? Entonces, si no te excedes de esos cinco ingredientes, tu producto va a ser mucho más sano. Ok. Mira, aquí tenemos una pregunta, tenemos una pregunta, la verdad, bastante buena, y dice, todos tenemos que tener una dieta restrictiva. O sea, pues, ahí va, la pregunta es esa. Bueno, yo creo que en esta vida venimos a disfrutar, a gozar y a ser felices. Y ya la palabra restrictiva a mí me causa, como que me pela, así para los pelos de punta. Entonces, ¿por qué tendríamos que restringirnos de algo que nos gusta? Más bien, deberíamos de tener una dieta moderada y equilibrada, no restrictiva. Eso, Toni, esperemos que te haya contestado la pregunta. Y gracias a todas las que están hoy aquí con nosotras, que nos están acompañando, que nos están comentando, como Gabi, Betty, Lupita, Asu, Betty también, Tiz. Bueno, son varias. Muchas gracias. Y sí, el chiste en todo esto, como parte de nosotras, como seres humanos, como seres integrales, es llegar al punto de descubrir, sin tener que restringir nada, en conocernos, ¿no? Ese es, en realidad, tratando de englobar todo lo que nos dices, es conocernos, pues, qué alimentos a ti te funcionan y qué alimentos no dentro de los que te gustan. Porque también hay veces que dices, sí, híjole, es que con ese no puedo. O sea, yo comer, no sé, yo casi todos me gustan, pero, hombre, a lo mejor hablando de alguna visera, ¿no? Yo, porque eso es creo que lo único que tengo así como medio, este, que me lo tuvieran, que me lo hubieran encargado, por ejemplo, el hígado. Te lo encargo, te lo encargo, luego te piden que porfis comas y estás un poquito anémico. Entonces, decir, hijo, es que yo con ese no puedo, pero lo puedo sustituir, ¿no? Entonces, este, tratar de no maltratarnos tanto con eso de los alimentos, porque hay veces que hacemos un maltrato de nosotros mismos. Sí, Mayu, y aparte de la comida, o sea, vas a desayunar, comer y cenarte aquí a que te mueras todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, con algo que vas a tener todos los días, tres veces, Dalía, mejor tener una relación lo más sana posible, ¿no? Exacto, y amigable, amable, muy, muy de cariño, la verdad, ¿no? De amorosa, compasiva, ¿no? Sí. No somos seres perfectos. Hay una regla que me encanta, que es la del 80-20, haz el 80%, lo más saludable, lo más... Y el otro 20 también sirve, pero no solo en la alimentación, en la vida, ¿no? Claro. O sea, el otro 20, diviértete, deschóngate, haz, ven, sube, baja, no te tienes que dormir a la misma hora, ni despertarte a la misma hora, en ese 20%. El otro 80, hazlo súper bien, súper disciplinado, y te lo juro que esa regla, si la aplicas en todo, y en la comida también, funciona muy bien. Sí, los resultados son maravillosos para casi toda la gente que lleva, digo, ahorita que lo mencionas como 80-20, que me encantó, me encantó eso de decir 80-20, porque es real, cuando llevas normalmente ese equilibrio dentro del 80 y el 20, tu resultado es prácticamente excelente, ¿no? Es más del 100%, porque el 80 le vas a poner toda la energía, entonces en vez de un 80 se convierte en un 120, y el otro 20 es también parte de tu disfrutar, o sea, venimos, si no, imagínate, eso de la idea que tenemos de venimos de este mundo a sufrir, ¿por qué? O sea, hay que disfrutar la vida. Sí, teorías que a lo mejor en algún momento nos sembraron por alguna razón, a lo mejor de alguna persona que tenía esa idea y se volvió un poco viral en su momento, pero son totalmente irreales, ¿no? Y aquí lo importante es recibir esos pequeños tips que nos pueda dar Andrea para que la que ya esté interesada en seguirla o en pedirle una cita, pues lo haga, pero aquí Andrea ahorita está tratando de darnos los mejores tips para que nos funcionen el día a día, ¿no? Entonces, dentro de ese 80-20, dentro de ese 80-20, por ejemplo, ¿cómo podemos manejar las cantidades en cuanto a vegetales, a carbohidratos, cómo se dice, proteínas, todas esas cosas, ¿cómo las podemos manejar? Mira, Maggi, que tu plato, desayuno, comida y cena, que son las tres comidas principales, tenga de los tres grupos principales, que son frutas y verduras, leguminosas y productos de origen animal. En leguminosas están frijol, bledamame, alubia, haba, garbanzo, lenteja, todas esas son leguminosas. Ese es un grupo junto con productos de origen animal y el tercer grupo son cereales. Entonces, que tu plato siempre tenga uno de cada uno. Te voy a dar un ejemplo, unos molletes con pico de gallo. Trae pan, que es cereal, trae queso, que es producto de origen animal, y trae leguminosa, y el pico de gallo es la jitomate, que es verdura. Entonces, ahí ya estás combinando de los tres grupos de alimentos. Entonces, siempre tenerte los tres, porque si comes solo del grupo de frutas y verduras, te está faltando la proteína y te está faltando muchas otras cosas de los otros grupos. Entonces, comiendo de los tres, ya sabes que en macronutrimentos estás hecha. Y que sea lo más variado posible, por eso te digo, comer de colores. Entonces, la porción que acordarte esto del puño de tu mano. Y que no hay alimentos buenos ni malos. Simplemente es la frecuencia de consumo la que los hace buenos o malos. Por más buena que sea el limón, por ejemplo, si mi frecuencia de consumo es 24 horas al día, 7 veces por semana, seguro me va a dar gastritis, seguro. Entonces, no es que el limón sea malo, pero la frecuencia de consumo es la que lo hace bueno o malo. Si mi única alimento son las almendras, y en las almendras producen cianuro, si me como 7 kilos de almendras, seguro no va a estar sano. Es lo mismo con los alimentos procesados, ¿no? Si mi alimentación se basa en chocolate, pues entonces tampoco va a ser tan bueno. Esa es como la guía general que yo les haría. Ajá, o sea, la variedad, basarnos en los colores, que eso, pues es un tip súper sencillo, y además, pues te alegra tu plato, que no hay como ver un plato lindo, la verdad, para comer. No hay como tener a la vista algo que digas, ay, qué rico se ve, porque te lo vas a comer. Y además, siempre soy yo de la idea de servir el plato completo con todo, y ya si se te antojara mucho algo más, pues volverte a servir, pero si no, esa es tu porción de hoy, ¿no? Exacto, eso es lo que quieres comer. Y ¿sabes qué otro tip, Maya, que se me estaba subiendo? Sobre todo cuando comes con más gente o en entornos donde dices, híjole, este, y ahora sí, ¿cómo le hago? Siempre irte primero por las frutas o verduras que haya, y tratarte de llenar un poquito más de esto, y al final de la comida que tiene más carga calórica o que esté más densamente... Grasos. ...nutrimentalmente hablando, o sea, impacte para tu sistema. Entonces, si tú llegas como con mucha hambre y te vas directo a la pizza, pues lo más probable es que te comas seis cachos de pizza. Pero si tú hiciste huequito y te comiste primero la ensalada, tal vez en vez de los seis te comes dos. Entonces, también es buen tip, como siempre, empezar con una sopa. Ahorita que empieza a hacer frío una sopita de verduras caliente, este, es mucho mejor que pensar en la, en comer verduras frías, ¿no? Claro. También el clima, el clima también nos afecta de cómo decidimos que comemos. Por eso, las dietas tan rigidizadas o tan así, este, muchas veces van hasta en contra del clima, ¿no? Si yo te digo, come jícama porque la jícama es libre y hoy amanece así, lo último que te va a antojar es una jícama. Exacto. Es un tecito caliente, ¿no? O sea... Y un pan dulce, ¿no? Hasta aquí se te antoja un pan dulce ahorita con el frío. Pero también es verdad, dime Andrea, ¿es verdad que con el frío nuestro cuerpo necesita más energía y quema más calorías? Mira, Mayetán es real que el alimento así, non plus ultra de nutrición, es la leche materna. O sea, la leche materna es así como, wow, que puede haber un alimento como tal. Y en diciembre, o sea, si tú, bueno, en diciembre en México, pero si tú lo mandas a analizar, la leche materna, en enero y en verano, por ejemplo, tiene una composición totalmente diferente. Wow. O sea, es mágico. Entonces, ahí te das cuenta que también nosotros, como adultos y como individuos, vamos cambiando lo que queremos y lo que se nos antoja también por la estación del año, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que a los viejitos se les antoja cosas como más suavecitas, más, porque ya no traen dentaduras? O sea, ya no es lo mismo que nosotros que podemos morder y no es porque al viejito ya se le dejó de antojar el, pero simplemente ve que cómo somos tan integrales. Exacto. Es que se le van antojando más, tipo, el pan dulce en la mañana y en la noche, porque ya no pueden morder. Es que es maravilloso y todo lo que se dice del cuerpo humano realmente es maravilloso. Entonces, aprendamos a escucharnos en todos los sentidos, aprendamos a estar un poco más conscientes de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que queremos, porque ahí está la clave de muchísimas cosas, ¿no, Andrea? O sea, de ese equilibrio que nos va a hacer vernos, sentirnos y actuar de mejor manera en todos los sentidos. Tenemos una máquina perfecta, perfecta. Somos nosotros con nuestros pensamientos y nuestras emociones los que hacemos, que eso no trabaje al cien. Entonces, es fluir, estar más en contacto con nosotros, con las cosas que nos caen bien, con las que no, no tratar de encajar a través de una alimentación o un tipo específico de cuerpo, ni obsesionar, o sea, es todo mucho más natural y más bonito. Con el ejemplo de la leche te lo puedo dejar así, engloba a todo lo que puede hacer el cuerpo por ti. Entonces, también damos cuenta que vamos teniendo gustos y preferencias a lo largo de nuestra vida y por etapas de nuestra vida. Ahorita que hay gente que está saliendo o no saliendo, que si le encierro el coronavirus. Entonces, eso también es parte de movimiento mental. Entonces, tratar de ser un poco más compasivos con nosotros, o sea, con nuestro entorno, pero también empezando por nosotros. Después nosotros somos nuestros peores verdugos. Y a mí me encantaría que un día yo le hablara, como me hablo a veces a mí, a un individuo en la vida, ¿no? O sea, jamás. Entonces, ¿por qué tengo que ser así de agresiva conmigo cuando no lo soy con nadie? Por ser más compasivos, más humildes, más, y disfrutar, Maye. En serio, disfrutar todo lo que tenemos cada momento. La vida es mágica y no hay que sufrirla, hay que gozarla. Exacto. Yo también estoy contigo y por eso es por lo que hoy Andrea está aquí, porque a mí me gustaría, y creo que nos hemos dedicado a eso desde que empezamos con estos programas, a hacernos la vida más amable y más consciente y estar abiertos a aprender, a crecer, a sumar cosas nuevas y buenas a nuestra vida, que nos hagan vernos, sentirnos y actuar en mejor forma, sacar una mejor versión de nosotros mismos. Y con estos tips, grandes tips que hoy nos dan de alimentación, pueden ser un gran complemento a descubrir que a lo mejor estamos solamente castigándonos con una dieta, que llamamos dietas, y automáticamente pensamos, qué castigo, qué castigo. Y nosotras mismas, en cuanto nos lo comemos, hijo que Bárbara, ya mal, ya lo hice muy mal, ya voy a estar una gorda, ya soy una gorda, y ya nos, y como decimos, ya nos estamos castigando, castrando, lastimando, ofendiendo, como no lo haríamos con nadie más, además. No, nadie más. Y que esto, nuestro mayor indicador es cuando viene el fin de semana o estás de vacaciones, ¿sigues comiendo, sigues haciendo todo como lo haces en el día a día? ¿O es como, ay no, ya voy a soltar la tortura? Que la comida no es una tortura, que sea algo que se integra a tu estilo de vida. A mí a veces me preguntan de viaje, ¿cómo? Pero estás de viaje, ¿por qué no disfrutas? Y yo, pues, estoy disfrutando, me gusta comer así. La frase de eres lo que comes es súper cierta. Lo que comes va siendo cada célula de tu cuerpo. Entonces llega un momento que ya ni siquiera te cuestionas comer algo saludable o benéfico de mejor calidad de gasolina, como hablábamos en el principio de tu coche, sino que ya solito es algo que es como aprender a andar en bicicleta. O sea, tu cuerpo ya va en automático, pero no es un esfuerzo, ni te cuesta, ni te causa conflicto, ni al contrario, es parte de tu disfrute, que tu cuerpo esté en balance. Pero pues también para llegar a eso hay que tener paciencia, compasión y constancia, ¿no? O sea, y no es de bueno o malo, o lo que a ti te funciona a mí me funciona. No, es prueba y error con nosotros mismos. Exacto. Nosotros sabemos exacto qué necesitamos en cada una de las circunstancias. Es más, no deberíamos ni de existir las neutrólogas. ¿Qué fijas? O sea, somos... Te voy a enseñar yo a ti que tú vives en tu cuerpo qué comer. Te puedo orientar, pero tu mejor maestro siempre vas a ser tú. Y lo estoy diciendo desde el amor que le tengo a mi profesión. De verdad es... Que dices, híjole, o sea, qué desconectados estamos como sociedad de nosotros mismos que tenemos que buscar apoyo de personas externas para decirnos qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Igual que cuando nos enfermamos y vamos con un doctor. Entiendo eso perfecto y lo que estoy haciendo es como una ironía a que si estuviéramos más conectados o no perdíamos esa desconexión, nos ahorraríamos muchísimas piedras del camino. Claro. Lo que pasa es que a fin de cuentas también somos seres humanos. Dentro de esa perfección hay una gran imperfección por nuestro libre alberdío. Y entonces es cuando caemos en esos extremos, ¿no? En cualquier tipo de extremo que además es parte de nuestra naturaleza y no pasa nada. No pasa nada que necesites apoyo, que necesites ayuda para conocerte. Porque muchas veces en muchas partes de nosotros mismos necesitamos tanto esa ayuda espiritual, esa ayuda mental y esa ayuda física hasta para saber... Lo pongo en muy sencillo. Un entrenador, por ejemplo, si tú estás haciendo cualquier tipo de ejercicio, voy a hacer bicicleta, ¿no? Y quiero meterme a un... no sé si se llamen maratones de bicicleta, pero X. Entonces necesitas un entrenador, un especialista que te diga qué cosas hacer dentro de tu cuerpo, dentro de tus facilidades, cuál es la forma de optimizar. Entonces yo creo que este papel tan importante de Andrea es enseñarte a concientizar y a optimizar tú, tu interior y tu aprovechamiento de los alimentos dentro de lo que tú puedas necesitar más o menos. Porque volvemos a lo mismo, puede a mí hacerme muy bien los quesos y hay a quien le causa unas irritaciones espantosas. Entonces, me olvido que... a mí me fascinan tanto que yo quiero siempre como agradar con todo mi cariño con cosas con queso, porque es tanto lo que me gusta, pero se me olvida que hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y la estoy matando. Pero no porque no la quiera, se me olvida... A mí tanto que lo quiero regalar. Así es como funcionamos, ¿eh? Dentro de esa imperfección hay ese cariño también en el fondo, ¿no, Andrea? No, y perdí ayuda yo creo que es lo más humilde que podemos hacer, o sea, contactar con esa vulnerabilidad. No quiero que se malinterprete de las hidrólogas, no. Porque creo que contactar con esa humildad de, oye, necesito ayuda, es valiosísimo, valiosísimo. De hecho, la gente más existosa es la que sabe contactar con su lado vulnerable, ¿no? Nadie es perfecto. Lo que me refería con el comentario era más como, qué irónico sería como cuando antes les decían a la gente, es que va a llegar un momento que van a vender agua embotellada. Y la gente hace 70 años decía, ¿cómo van a vender agua embotellada si, o sea, hay ríos, ¿no? Y hoy en día vemos todas las botellas de agua. Es lo mismo como si lo hubieran dicho a alguien hace miles de años, van a haber momentos en que alguien te va a explicar qué es lo que tienes que comer, porque ya no vas a tener ese contacto con lo que necesitas. Claro. Que voy a decir, ¿cómo? Ahorita nos dicen, ¿va a haber gente que va a tener que comprar aire encapsulado? Dices, ¿cómo? Si el aire lo respiro. Lo mismo. Ahí va mi comentario. No, al no contactar con la ayuda y la vulnerabilidad, que se me hace importantísimo y valiosísimo. No, no, no. Yo al contrario, yo estaba complementando. Exacto. Sino también, es que, o sea, tú a la hora de ayudar a alguien, estás recibiendo también, o sea, es un dar dar. Un dar dar, un gana gana. Sí, al contrario, yo estaba complementando lo que estabas diciendo, muy bien dicho, que tan, no, no, en el día a día se nos complica tanto saber qué nos puede estar haciendo daño, porque hay veces que estás comiendo perfectamente, llevas una dieta impecable aparentemente y tanto, tan perfecta fue tanto tiempo que a lo mejor en algún momento llegó a alterarte el ácido úrico, ¿no? Por decir algo, digo, yo tengo a un gran amigo que le pasó eso. O sea, una dieta tan perfecta y, pero, pero con el tiempo en algún momento le afectó el ácido úrico. O sea, porque a lo mejor era demasiada proteína, lo que quieras. Entonces llega un momento en que tu cuerpo dice frena, pero ahí hay veces que necesitamos a alguien que sí lo estudió, que sí lo sabe, que sí te va a decir, oye, resulta que fíjate, fíjate que tienes ahora demasiado, demasiado, demasiado hierro en la sangre o tienes demasiado sodio. No sé, no sé, no sé, yo no sé de eso, pero, pero sí necesitamos a gente con esa especialización para decirnos, no vas muy bien. No vas por ahí. No vas por ahí. Y aparte, no, deja de ser clínico, ¿no? Hay, hay estudios de sangre y todo eso, porque tenemos, muchas enfermedades se pueden curar y prevenir desde lo que comemos. Entonces, no es nada más. Por eso, cuando empecemos la plática, lo que dije, somos seres multinacionales, iba a decir, Dios mío. Se me fue la palabra, May. Ah, no, bueno, somos seres integrales, que en esa parte física, mental y espiritual, y cuando llegamos a hacer ese equilibrio del triángulo, siempre yo lo veo dentro de un triángulo, es cuando estamos en los instantes perfectos, que nunca nos podemos mantener todo el tiempo, pero hay ratos en que sí podemos alcanzar ese equilibrio, y es cuando sentimos esa gran paz, ¿no? Esa gran paz dentro de nosotros. Entonces... Y que se siente el equilibrio. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues ya para ir redondeando un poquito y cerrando nuestro tema de hoy, que ha sido padrísimo, me gustaría que Andrea, una, nos diera sus redes sociales para conseguirla. De todas maneras, aquí va a quedar en la edición del video su nombre para que la sigan, y ella nos va a poner también abajo, en algún comentario, pues tus redes sociales, en Instagram, aquí en Facebook, y como te puedan contactar, Andrea. Estoy como Andrea Parga, Maye, en Facebook, y en Instagram, Parga y un bajo Andrea. Ok. Ahorita te lo, ahorita busco aquí como escribírtelo. Sí. Estoy, este, oyendo a uno en clase de francés, y el otro está tocando el ukulele en clase por suma, entonces ya, ya empezó la hora de la extracción. Y ahí me pueden buscar, mandarme inbox, lo que necesiten, feliz de la vida, poderlas ayudar, escuchar, acompañar en sus procesos. Este, no sé si tengas alguna otra duda, Maye, o algo que no hayamos abarcado, que te gustara ya. No, bueno, es un tema, son temas tan, tan maravillosos, tan, tan grandes, Andrea, con tanto, con tanto que tocar, que yo creo que tendremos otras, otras reuniones, otros programas, porque en realidad abarcar, pues creo que todavía habría, todavía habría mucho más que abarcar, pero creo que para lo básico, lo esencial, sí tocaste todos los temas, diste muy buenos tips, espero que a nuestras amigas les sirvan muchísimo, y que se den cuenta que, que todo, todo está dentro de nosotros, ¿no?, en ese interior, y que podamos sacar la mejor versión de nosotros, convertida en esa parte también física, en lo que reflejamos. En lo que reflejamos, que es un, no es lo que aparentamos, sino en lo que realmente reflejamos, que es lo que viene desde adentro. Exacto. Podemos aparentar mil cosas, pero la gente, el reflejo que das, ese sí no tiene... No, esa sí es tu esencia, el, como dices, el aparentar, no es algo que estemos tratando de fomentar, la verdad, no es algo que a mí me interese, pero sí el reflejar, todo ese reflejo que podemos dar, toda esa luz que tenemos, y que es lo que en realidad la gente recibe de nosotros, eso es lo que sí podemos hacer grande, y hacer que se convierta en una superversión de nosotras, ¿no?, y lo que buscamos en este grupo apoyar. Exacto, mientras más sumemos, más fuertes nos volvemos, entonces, me encanta sumar, y rezar cuando se trata de química. Ah, también, también hay veces que, sí, hay veces que, o de plano usar la goma de borrar de líquida, sí, ¿no?, también hay veces que hasta ahí hay que llegar, porque es parte de nuestro crecimiento, luego lo mencionan como un tren, la vida como un tren, ¿no?, y va incluida la comida, porque va subiendo el costal de arroz, el costal de fujol, pero ahora resulta que yo ya comí mucho de este, entonces, ya no me sirva de este, ahora, igual con las personas, ¿no?, hay veces que suben, y otras bajan, y otras, a lo mejor te las vuelves a topar en otra, y otras ya no quieres volverlas a ver nunca, jamás. Y otras, mejor las tías cuando el tren vaya, todas las tías. No, bueno, ha sido un honor tenerte con nosotras, Andrea, eres un bombón, además de una mujer muy exitosa, quiero decirles, mamá, además, por eso la escuchaban decir que tiene a un niño en una clase a otro en otra de SACS, este, mamá de dos niños adorables, un pubertín, prepuberto, por ahí prepuberto todavía, y un niño chico, son adorables, Andrea, muchas felicidades, eres para muchas de nosotras un gran ejemplo, te admiramos, y esperamos contar contigo muy pronto para otro programa aquí con nosotras. No, y al contrario, para mí es un gusto y un placer, súper honrada de que me hayas invitado, y sabes que la admiración y el cariño es mutuo, y feliz de regresar, que nos pidan algo específico, también feliz en qué anda la gente, porque después tú hablas de una cosa que a la gente ni siquiera le interesa en el momento, pero yo, feliz de la vida, son temas que me apasionan, es mi misión en la vida, compartir, o sea que, muchas gracias, muy agradecida por esta mañana. No, al contrario, gracias a ti, y te mando un muy fuerte abrazo, busquen a Andrea, va a dejar sus redes sociales, y no se pierdan el programa, veanlo completo, y por aquí andamos, lo que quieran, estamos para ustedes, para ayudarlas y para apoyarlas. Besos a todas, Andrea, mil gracias, por aquí andamos. Te mando un besito, Maya, bye, bye. Bye, gracias. Muchas gracias a todas por habernos acompañado. Solo necesito cerciorarme que se acabó, espérame, Andreina. Gracias. Gracias. Gracias.